hola 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 qué tal amigos bienvenidos esto es ATE tutoriales hoy aprenderemos cómo solucionar cuando el icono de volumen no funciona en windows amigos cuando presiono el altavoz o el icono pues simplemente el volumen no baja ni sube esto vamos a solucionar de manera fácil nos vamos a la barra de tareas y ahora le damos administrador de tareas puede en tu caso ya aparezca completo en mi caso no aparece así que le doy aquí donde dice más detalles así debe aparecerte bueno entonces estando en la pestaña procesos y ahora buscamos explorador de windows bajamos buscamos explorador de windows es una carpeta y ahí está como ve amigos ahí lo tenemos explorador de windows seleccionamos y ahora le damos reiniciar listo y eso es todo de esa manera se habrá arreglado le damos finalizar la tarea o simplemente lo cerramos y ahora vamos a probar presionamos el icono de volumen y como pueden apreciar ahora ya me aparece esta barra de altavoces para aumentar el volumen o para poder disminuir con mi amigos de esa manera solucionamos este problema si le gustó y le fue útil este vídeo tutorial regálame un like manita arriba y si aún no te has suscrito y eres nuevo te invito que lo hagas esto es ATE tutoriales y hasta pronto